En nombre de Dios, si hay una va a ser lejos en mi nación Gatuno es muy buenos días, en esta ocasión el equipo de Gatuno acudimos al Gatofest en México Gatofest es un evento en busca de ayudar a los cientos de felinos que están esperando un hogar en los albergues además de crear más conciencia sobre el cuidado de ellos a través de conferencias sobre alimentación, cuidados, comportamientos y salud Si quieren ver un poco de lo que se vivió en el Gatofest, por favor quédense Gatofest Usualmente siempre hago un guión para los videos que hemos hecho en el canal pero esta vez quiero dar mi opinión conforme vaya viendo el video y conforme a las emociones conforme a todo lo que hayamos visto en el Gatofest Somos dos personas del equipo de Gatuno y me parece un evento bastante interesante porque había mucha gente que estaba en pro de los mininos había mucha gente que tenía muchas ganas de ayudar pudimos encontrar de todo, había regalos, había muñecos, había carteras, había flores, había rascadores todo lo que tú te pudieras imaginar hecho por manos mexicanas habían unas cosas que realmente eran impresionantes cosas que parecían artesanías totalmente era bastante agradable ver como la gente se esforzaba por tener las cosas algo que me gustó bastante es que los precios a mi parecer eran bastante accesibles sin embargo había un par de cosillas que creo que quisieron aprovechar el momento pero fuera de eso todo estuvo excelente ¿Me pasas la monceta del gato con la flora amarilla? ¿Cuál? Vamos a hacer eso ¿Cuánto me dijo? ¿Cuánto me dijo? Bueno, ese yo sé Ahí me llevo ese No, sí, no, está quedando Pero si no quieres traer No se puede robar No se puede robar No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Gracias. Gracias. Había un mural de gato bastante bien elaborado que no pudimos investigar quién era el autor, pero me hubiera gustado muchísimo que lo entrevistáramos porque se nota la calidad que hubo en este trabajo. De verdad, era impresionante poder verlo. Algo que me llamó bastante la atención y me gustó muchísimo fue donde estaban las adopciones porque había una gran cantidad de gente que se encargaba de dar toda la información necesaria para poder adoptar un gatuno. Era bastante emocionante ver cómo había muchísima gente que estaba interesada en poder ayudar. Me gustó mucho que habían unos pequeños panfletos, unas pequeñas, ¿cómo llamarlas? No sé, de hojas, donde había como un catálogo y tú podías escoger a tu menino. Una de las chicuelas nos ayudó dándonos un poco de información. Hola, mi nombre es Ivette Retana. Venimos apoyando a Melimar, a la Chic2 Rescue Patrol. Nosotros unamos un albergue y algunos de los requisitos que pedimos para entregar a nuestros albergados es principalmente que le garanticen una vida larga, llena de amor y cuidados como se merece. Lo que estamos haciendo hoy en GatoFest es entregar los cuestionarios después de que la gente ve las carpetas que tenemos ahí en Drás. La gente puede ver las carpetas, elegir alguno de nuestros adoptables y entonces nos llenan un cuestionario de tres hojas en la que nosotros podemos empezar a conocer la familia, saber qué tan compatibles son con nuestros gatitos, porque a veces algunos tienen perros, algunos tienen niños. Buscamos que se adapte de la mejor manera posible cada una de las partes. Después de eso se hace una visita al albergue para que conozcan a los adoptables. Nosotros también visitamos la casa donde van a vivir para saber que van a tener seguridad, alimento y las condiciones ideales para vivir y básicamente ese es el protocolo que nosotros seguimos. nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!